El mandamás del moreno, Bonnie Cepeda Hoy regreso La asesina que mató mi corazón, volvió, 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 volvió Cuídense usted Que la asesina no le haga lo que me hizo a mí Que me besó, me besó Me enamoró, me enamoró Me abandonó, ay, 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 ay Todo le di, todo le di Su esclavo fue Me abandonó, ay, 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 ay Buenas noches, Puerto Rico Santo Domingo, mi gente He vuelto a los lugares Que juntos caminamos Que juntos recorrimos Pero no te encontré He vuelto al boulevard Y al pequeño café Y al viejo de las flores Por ti le pregunté Y él El cielo fue Testigo de El cielo fue Testigo de Del boulevard Y del café Del albordón Te la encontré Nunca olvidaré El día que Sentada en el parque La besé Los niños jugando Las palomas volando Te llevo en mi mente A ti, Jimé Cuarto de hotel Cuarto de hotel Tres cero tres Testigo fiel Testigo silente De sus cajidos De nuestro nido Calo Cuarto de hotel Tres cero tres Donde sus lágrimas quedaron Cuarto de hotel Tres cero tres Donde el secreto Está guardado Cuarto de hotel Tres cero tres Testigo fiel De su inocencia Cuarto de hotel Tres cero tres Sobre la cama Están sus lágrimas Algo le di yo Que no le di te por Amor, amor Amor y compresión Amor, amor Amor y compresión Todo lo de Ni nos queremos Pa' 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 No más miedo No más droga No más hambre Y no más muerte Más escuela Más trabajo Más amor Y más unión Ya mi voz está cansada Ya mi voz casi me suena Ahora cantan los niños Los niños de mi quisqueña No más negros No más droga No más hambre Y no más muerte Más escuela Más escuela Más trabajo Más amor Y más unión Y más unión ¿Quieren más? ¿Por ustedes les gusta el can? Fue al mundo con las manos ¿Eh? ¡Ay, ay, 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 doctor! ¡Ay, ay, ay, doctor! ¡Ay, ay, ay, doctor! Yo quiero morir Yo quiero vivir, yo quiero vivir, yo quiero morir